Bienvenidos amigos de Zona de Gol, estamos en el encuentro de la final de los Jumitas Preparan la patada de Chico Regresan con parte de los pasos, encuentran un espacio por el lado derecho Preparan la primera oportunidad Con 10 yardas por avanzar para el equipo de Patriotas Preparan el número 7, los controles Segunda oportunidad, serán 4 yardas por avanzar Rápidamente aparece el equipo de Jumitas para detener la base Todo listo para renovarse el encuentro Se prepara ya la ofensiva de los pasos Tiene tercera oportunidad, 2 yardas por avanzar Tiene tercera oportunidad, 2 yardas por avanzar Cuando aparece otra vez la defensiva de Pumitas Se va a conseguir 5 yardas con ese acarreo Se prepara la segunda oportunidad 9 yardas por avanzar Tiene tercera oportunidad Tiene tercera oportunidad para el equipo de Patriotas Tiene 4 yardas por avanzar aproximadamente Tiene tercera oportunidad También la defensiva para detenerlo El número 98 Tiene tercera oportunidad Cuarta oportunidad Situación de despeje para el equipo de Pats Número 19 Hay un castigo en el terreno de juego El regreso del número 13 Rápido detenido Rápido detenido por el número 3 Aunque hay un castigo El mismo fil del número 13 El encargado del regreso Ya se prepara la patada por parte de Patriotas El centro es bajo 19 a pasear La patada es bastante corta No va a haber regreso Así que vendrá a los Pumitas Con buena posición Esta es la primera oportunidad Serán 10 yardas por avanzar para Pumitas Scoreback número 7 en los controles Movimiento número 9 y número 11 Suelta de envío El pase es incompleto Se prepara la segunda oportunidad Serán las mismas 10 por avanzar El centro es malo La bola sigue suelta Parece que va a ser recuperada por Patriotas Vamos a ver que dicen los oficiales Es bola para la visita Así que una mala oportunidad En la primera ofensiva de los Pumitas Le da buena ventaja al equipo de los Patriotas La primera oportunidad La primera oportunidad para el equipo de Patriotas Están 10 yardas por avanzar Están en la yarda 25 Coreback viene al aire Este es el número 12 Suelta de envío El pase es completo Es la primera anotación del encuentro El marcador se colocará 6 a 0 A favor de los Patriotas Así que vendrá el intento del punto extra Patear el equipo de Patriotas El equipo de Patriotas con formación Para jugar el punto extra ¡Apulito! 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 La pasada también La pasada va a ser buena El marcador El marcador está en el momento 7.0 El equipo de Patriotas ¡Apulito! 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 ¿Dónde? Personal 10 Yo creo ¡Apulito! No estoy grabando ¡No mandes! ¡Apulito! 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 El equipo de Patriotas ¡Apulito! El marcador está en el momento 7.0 Segaraje por parte del número 4 El equipo de Patriotas va a pasar al lado derecho Finalmente va a mirar el segundo en la guerra 35 El equipo de Patriotas El equipo de Patriotas va a pasar al lado derecho Al lado derecho Y el equipo de Patriotas ¡Apulito! El equipo de Patriotas El equipo de Patriotas va a pasar al lado derecho Ha subado en el campo El equipo de Patriotas va a ser incompleto Segunda oportunidad También en la guerra 36 El equipo de Patriotas ya lo puedo avanzar Esta vez la carrera personal El equipo de Pumitas ya se encuentran en formación. El equipo de Pumitas ya se encuentran en formación. El equipo de Pumitas ya se encuentran en formación. El equipo de Pumitas ya se encuentran en formación. El equipo de Pumitas ya se encuentran en formación. El equipo de Pumitas ya se encuentran en formación. El equipo de Pumitas ya se encuentran en formación. El equipo de Pumitas ya se encuentran en formación. El equipo de Pumitas ya se encuentran en formación. El equipo de Pumitas ya se encuentran en formación. El equipo de Pumitas ya se encuentran en formación. El equipo de Pumitas ya se encuentran en formación. El equipo de Pumitas ya se encuentran en formación. El equipo de Pumitas ya se encuentran en formación. El equipo de Pumitas ya se encuentran en formación. El equipo de Pumitas ya se encuentran en formación. Pumitas ya se encuentran en formación. El equipo de Pumitas ya se encuentran en formación. El equipo de Pumitas ya se encuentran en formación. El equipo de Pumitas ya se encuentran en formación. El equipo de Pumitas ya se encuentran en formación. El equipo de Pumitas ya se encuentran en formación. El equipo de Pumitas ya se encuentran en formación. El equipo de Pumitas ya se encuentran en formación. El equipo de Pumitas ya se encuentran en formación. El equipo de Pumitas ya se encuentran en formación. El equipo de Pumitas ya se encuentran en formación. El equipo de Pumitas ya se encuentran en formación. El equipo de Pumitas ya se encuentran en formación. Se va despejando, se tiene una yarda al número de tiempo. Y ahora comenzará a seguir la primera yarda, 32 aproximadamente. Primera oportunidad, Luis Yarra se va a avanzar. Primera oportunidad, Luis Yarra se va a avanzar. Se va a en menos 7 con la carrera, fue en el centro. Va a haber una ganancia de 3, 4 yardas en la jugada. Primera oportunidad, Luis Yarra se va a avanzar. El equipo de pinitos con bombas en velo. Nuevamente el puro de base en la gente en velo. Y adelante el par de hierro. Primera oportunidad, Luis Yarra se va a avanzar. Nuevamente con bombas en velo. Pero va a tenerlo al lado derecho, para atacar a la gente. Va a llegar a la marca de 10, primero. ¿Quiere? Primera oportunidad, Luis Yarra se va a perderte. Ahora no, ni durante. V ув 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 ув� Y ahora tienen una jugada gratis Bueno, los profesionales van a quitó No va a haber jugado y no se va a ser incompleto Primera oportunidad Cinco veras por haber estado para la escuadra letral En el final la ha sido la jugada La jugada es 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 la jugada El partido va a dejar a punita En primeros 15 yardas para avanzar 15 yardas para avanzar Otro partido en contra En los locales Primera oportunidad 20 yardas para avanzar Y se mueve a poner en centro En el final la jugada es la jugada En el final la jugada es la jugada En el final la jugada es la jugada Segunda oportunidad Cinco yardas para avanzar En el final la jugada es la jugada Están en una posición de campo favorable Aproximadamente en la yarda 27 Hay que poner una posibilidad para dos patrotas Al lado de la yarda 28 Están estalladas por el aeropuerto número 0 Que va a ser el otro El partido está abajo Número 5, ropa 3 Llegaron otra posibilidad Por el lado de la yarda 28 Pero ese ya la quiero avanzar ¡Llegaron otra posibilidad! ¡Llegaron otra posibilidad! ¡Llegaron otra posibilidad! Para la quedarse�na patrotas En el lado derecho Bueno que está la madera Al final lo que va a ser ancercitado coldareon otra posibilidad 中国 Jorita Pero es una posibilidad Ya la posibilidad para el equipo de Guimarães Parece que están dentro de sus 10 piernas Serán la posibilidad número cinco ¡Suscríbete al canal! La primera oportunidad en la yarda 45 de su campo. La primera oportunidad en la yarda 45 de su campo. La primera oportunidad en la yarda 45 de su campo. La primera oportunidad en la yarda 45 de su campo. La segunda oportunidad en la yarda 45 de su campo. La segunda oportunidad en la yarda 45 de su campo. La segunda oportunidad en la yarda 45 de su campo. La segunda oportunidad en la yarda 45 de su campo. La segunda oportunidad en la yarda 45 de su campo. La segunda oportunidad en la yarda 45 de su campo. La segunda oportunidad en la yarda 45 de su campo. La segunda oportunidad en la yarda 45 de su campo. La segunda oportunidad en la yarda 45 de su campo. La segunda oportunidad en la yarda 45 de su campo. La segunda oportunidad en la yarda 45 de su campo. La segunda oportunidad en la yarda 45 de su campo. La segunda oportunidad en la yarda 45 de su campo. La segunda oportunidad en la yarda 45 de su campo. La segunda oportunidad en la yarda 45 de su campo. La segunda oportunidad en la yarda 44 de su campo. La segunda oportunidad en la yarda 46 de su campo. ¡Vamos! Número 15. La patada va a ser maya y va a haber 10 puntos para el equipo de Patrotas y 6 puntos para los Pumitas. El equipo de Pumitas en formación para la patada de equipo. El equipo de Pumitas en formación para la patada de equipo. El equipo de Pumitas en formación para la patada de equipo. El equipo de Pumitas en formación para la patada de equipo. En la patada anterior va a haber un castigo, un activante y deporteo en contra de jugadores de ambos equipos. El castigo está en una de nuestra primera oportunidad en la GERDA 25. El equipo de Pumitas en formación para la patada debe serЦ specific. mediumca. El espectorio lo ha encontrado. 體��Almerria de corrientes en marcha. Muscle. y esto a ver el hielo largo a ver el hielo de 500 trotos una oportunidad donde el hielo de 47 cuando el movimiento entregan la red vecina número 0 el hielo número 0 está haciendo ganancia de 2 garras en la jugada a ver esta oportunidad 4 garras 1 1 1 1 2 2 2 3 4 2 Vamos a levantar. Cuarta oportunidad para un equipo de pal. Y viene la patada. La patada corta. No va a haber regreso. Y la ofensiva de Pumitas comenzará cerca. En la yarda 20. Una oportunidad para Pumitas. Para donde en la yarda 17. Segunda oportunidad. Tres yardas para avanzar. Segunda oportunidad. Tres yardas para avanzar. Para donde en la yarda 44. Corte más número tres. Dos campeones. Tres yardas para avanzar. 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 y en corense, número 3 en el campo en la sección del club, en el número 2 en el segundo castigo, en la escena del club en el segundo castigo, en la sección del club vamos a ver que el otro foFi se está diciendo un menudo en tercera oportunidad, 5 ganas, por a vancer es un castigo en contra de los patriotes en el segundo captivo en la sección de segundo castigo solo en el backfield va a ser un error para ser completos va a llegar a la marca de un primero y 10 en el equipo de esa mitad nuevamente juega y hace arena al menos 10 en la guerra 45 nuevamente juega vía arena tiene que ser completos va a lanzar de unas 5 yardas primera oportunidad 5 yardas por avanzar nuevamente pone la guardera el perro va a comprarnos en la calle el frente con el derecho va a ser largo que va a ser incompleto tercero por la comunidad 5 yardas por avanzar campeonato número 2 el perro está la izquierda y va a haber ganado en la jugada entre las porteras el partido la guarda para comunicarse el equipo de punitas por la número 7 los controles toma menos 6 segundos oficiales primera oportunidad para el equipo de patrotas bueno pues van a pedir oponer el equipo de punitas la primera oportunidad para el equipo de patrotas a la número de 40 y 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